¿Por qué no quieres hablar? Digo, I don't want you, no me da la gana, hija. Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginar, sí. ¿Cristo me ama? Sí. ¿A mí? ¡Please, men! ¡No me hagas reír, carnal! ¿A mí? Sí. Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde está Cristo? Cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa. Y mi hermano y yo nos teníamos que meter debajo de la cama. Porque en vez de tener alegría de que él llegaba, teníamos miedo. ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, men? ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado. Y tenía que cargarlo en mi hondro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota. Delante de mis amigos y me avergonzaba. ¿A dónde estaba Cristo, men? Aún cuando mi corazón, men, lloraba de que era mi padre, men, tirado en la calle. Porque aunque él no era un padre amoroso. Él era mi padre, men. Él era mi padre, men. ¿A dónde estaba Cristo? No habías hablado de mí sobre Jesús, men. No sabías nada, men. No sabías nada sobre mi vida, ¿sabes? No sabías nada sobre mi vida. Para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo, levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos. Jesucristo estaba ahí contigo, llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre para aguantar y soportar cada una de las situaciones si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Él no quería que tu padre fuera un alcohólico. Tú no sabes la realidad de la vida de Él. Tal vez Él nunca pudo expresarlo, pero yo estoy seguro que Él fue un hombre que de niño fue abusado, que fue golpeado, que tuvo también tal vez un padre alcohólico. La palabra de Dios dice que la maldición de los padres visitará a los hijos primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero sólo Cristo puede romper esa maldición. ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre, pero tu padre nunca quiso. Y tu padre tenía autoridad sobre ti. Dice la palabra de Dios que Él pedirá al hombre cabeza de hogar lo que hizo con su familia. Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual. Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino que siguió tu padre y destruyas tu vida. Hoy Cristo te respeta tanto que ni siquiera te ha obligado a creer en Él. Él te respeta que Él te llama en amor siendo un rey soberano, teniendo todo poder. Él no te obliga, Él te busca, Él te llama y te dice que estoy cerca, tan cerca de ti como tu respiración. Déjame entrar en tu corazón. No créome. Yo no creo que nadie me ame, men. Mi padre, men, nunca me amó. Y cuando me hagas hablar ahora, me va a querer un Dios que está lejos de mí, que dice que es mi padre. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, Él nunca te abandonará. Y el Señor está aquí. Para decirte que Él no te ha abandonado, que Él nunca te abandonará. Tú crees que Él puede amarme a mí, en mi corazón. Y, sí, sabes, yo nunca conocí el abrazo de un padre. Yo nunca asusté lo que yo único que yo asusté cuando era chamaco, era trabajarme. Yo nunca tuve un juguete en Navidad, loco. Yo nunca tuve un beso de mi padre en la mejilla. Pero Cristo te ha amado tanto y el Padre Eterno te ha amado tanto que hoy te ha dado todo a su propio Hijo para que tú tengas vida eterna y restaures tu corazón. Repite conmigo. Señor. Señor. Hoy. Hoy. Yo creo. Yo creo. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Señor. Señor. Perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Por todos mis pecados. En este momento. En este momento. Yo confieso. Yo confieso. Que he sido rebelde en contra de ti. He sido rebelde en contra de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dile Señor. Señor. Hoy. Hoy. Te recibo. Te recibo. Como mi salvador. Como mi salvador. Como mi salvador. Como mi salvador. Y Coco. Sí. Hey, dude. Yeah. Thank you, man. Thank you for what? Porque nunca me has hablado de Cristo, man. ¿Cómo que no te he hablado de Cristo? No. Me lo has enseñado en tu vida. Porque hablar de Cristo. Y vivir a Cristo. Son dos cosas diferentes. I love you, man. I love you, too. I love you, too.